Emanuel, cabeza de bombilla, ¿por qué nos traicionaste? Más o menos. ¿Andabas haciendo sufrir a mi novio Toto? Sí. La papada. ¿Cuál? Oye, mixtajito, mixtajito. ¿Qué andas humillando a Toto? ¿Es verdad? ¿Tigui? ¿Tu mío? ¿Tigui también? Sí, ando haciendo sentadillas con quien me hace batallas. Diez sentadillas, mixtajito, diez sentadillas. Diez sentadillas, muteada, mixtajito. No sea huevona, mixtajito. Suerte. Suerte, brother. Mis simios. Ay, amigos, no. Nada. Oigan, a ver si hacemos batallas más seguido con Toto. Es que tenemos que organizar el horario. Tengo que ponerme de acuerdo con estos dos mensoides. Unas 20 de perdido. No. Ey, hoy es ejercicio. Hoy bailé Just Dance. Just Dance. Got to be okay. Roberto, gracias por la rosa. Juancho, gracias por la rosa. Traes más power. Claro, traigo a Manuel. A ver. ¿Bailaste qué? Just Dance. Just Dance. Just Dance. Just Dance. El primero que fue fue Just Dance 2015. Ay, yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Adivina qué envolvió y me mataron? ¿Neta? ¿De qué es esta batalla? De Diez sentadillas. Diez sentadillas. Ayudé con lo que pude a Toto. Dilan, gracias por las rosas. Diez y seis. Muchas gracias. I told you so. You can kiss it hard with poison water. Another shot trying to stop the feeling. Ok, regalo por tres. Puntos por tres, mis amores. Reto de velocidad. No es mucho, pero es trabajo honesto. Lo que sea, se agradece. Muchas gracias, mis amores. Muchas gracias. Ok, nah. 4,150 puntos, nah. Mejor Nadota. Amor de mi vida, gracias por la rosa. Shadow, gracias por la rosa. Emanuel, próximamente nivel 30. Es que está loco y apoya a un montón de personas. Con esto ganamos. ¿Sí dice lo que dijo en un clip? No sé, ese bato tiene como 10 clips por día. Shadow, gracias por el quiereme. No entiendo por qué se me hacen tan chinitos estos lados. Pero no he enviado rosa. ¡Cállese, quiereme! ¿Cómo estás? No, wow. No alcanzamos el objetivo. ¿Quién lo diría? Shadow, gracias por la rosa. Rockwell, gracias por la rosa. Y ese guapo, ¿quién es? Me llamo Pablo. Muy, gracias por la rosa. Hola, hola, Ángel. Mostaza, gracias por el quiereme. No hay money. Ya sé, ya te aburrí. Deja de quitarte los chinos. No, pero es que, ¿qué es esto? O sea, ¿me explicas qué es esto? ¿Puedes explicarme qué es esa basura, por favor? Este no me lo escondo. Amor de mi vida, gracias por el chilito. Dicen, gracias por las rosas. Juan, gracias por la rosa. Gracias, Torque. ¿Verdad que en persona me veo más rizada? Más chinita. Muy, gracias por las 20 rosas. Shadows, gracias por las 11 rosas. ¿Cuándo no es DMGTA? No sé, no me llama la atención. Estaba pensando en... Jugar Mario Galaxy. ¿Qué opinan? Shadows, gracias por las 40 rosas. Nicolás, gracias por la pulsera. ¿Qué opinan? Show you up. Tonight I gotta show you up. Dijo que le pareció más bonita a una hada del mod de Minecraft que está jugando. Y eso a mí. ¿Qué diablos me importa? Shadows, gracias por las 80 rosas. Amor de mi vida, gracias por el corazón mexicano. Confirma totalmente, tu cabello se ve perfecto así. Gracias. Ahorita me lo corté. Sí se ve un poquito más corto, ¿no? Shadows, gracias por las 100 rosas. Sin razones, sin razones, gracias Shadows. Pues ya perdimos, ¿no? Fracasada. Fracasada. A ver, ¿a qué no saben de dónde es ese audio? Amor de mi vida, gracias por el corazón coreano. Un lado está más largo a mi ojo. Ah, sí, es que, ve. Si me paso los dos para adelante, ya están del mismo vuelo. Debo esponja así, debo esponja. Fracasada. Sí, se ve un poquito más corto. O sea, ya lo tenía como por acá. Pero me gusta, me gustaría cortármelo un poquito más, pero mi mamá me regañaría. O esponja del llamado de la medusa reina. Tranquilo, cerebrito. Amor de tu vida, gracias por los regalitos. Pues, 20 segundos para perder. Amigos, no quiero perder. Salvenme. Oh, no, salvenme, salvenme. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Yo no sé de Pokémon, pero si tuviera que decir uno, sería Kirby. Ese sería. Pan, me irás por la rosa. ¿Me mandas saludo? ¿Me mandas una galaxia? 7, 6, 5, 4, amigos. Emanuel, salve a Emanuel. Ve, hasta dijo, ya sabía. Gracias, Emanuel. W en el chat por Emanuel. Gana de otra manera. Igual W en el chat por Nintendo. Llora. No me lo esperaba, bro. No me lo esperaba. Guau, ganaste de la forma más honesta. Y la de llorar por la forma. 10 empadillas. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Hazla bien. Cinco. Seis. Baja bien. Siete. Estoy bajando bien, güey. Baja bien. Ocho. Nueve. Diez. Ese pinche snaico me caga. Llora. Llora. A ver, ¿qué opinas si hacemos una de no callarnos? O sea, bueno, de no mutearnos y levantar los brazos. ¿Eh? Que si hacemos una de levantar los brazos, pero sin mutearnos, crack. Ah, sí, bien. ¿Eh? Pero de solo corazones de las manos. Ándale, ándale, ándale. Prepárate, mixtaquito. Mira, aquí nadie. Vamos empatadotes. Gracias. Ay, no entiendes el nombre. Grapa por la rosa. ¿Te imaginas que terminara la batalla y nadie mandara nada? Qué triste. Papá, sí somos, ¿eh? Yo apago directo, te lo juro, ya apago directo. Si la batalla termina en cero, cero. No, tú. Sí, gracias, Emanuel. Que hay que mandar el corazón en las manos. Ah, ya no puedo hablar del simio. Llora. Llora. Oye, vienes como convidado, ¿no? ¿Qué quieres decir? Habla, simio. A ver, habla. No puedes, no puedes. Josh, gracias por los simios. Sí, porque estamos empatados. ¡Al corto! Gracias por ese corazón en las manos. ¿Qué deseas, güey? ¡Emanuel! ¡Déle gracias! Pues Emanuel te va a tener con la boquita cerrada, ¿eh? Yo creo que no te va a dejar hablar. No te ir, no te ir. Y nada dejan hablar. Josh, gracias por las rosas, pero solo ese corazón en manos. Yo sé que es caro. Te mamaste. Te mamaste. Ni que yo fuera el venado. ¿Qué te pasa? Ah, no puedes hablar, perdón. Ah, no, no. Pues para cambiarle de vez en cuando, güey. No mames, ni que ahorita me mandaran tanto. ¡Qué divertido! ¿Me mandas un saludo? ¡No! Ah, pues les estaba diciendo. Les estaba diciendo. Ay, esa pancita. Adrián, gracias por el corazoncito en manos. Gracias por otro corazoncito en manos, Adrián. Oye, oye, bro. Adrián, gracias por otro corazoncito en las manos. No, pues ya. Ahora que te calles, Adrián. Edwin, gracias por otro corazón. No, pues te sentenciaste. Oye, ¿por qué? ¡Cállese a la verga! Gracias, mi Junior, por esos corazones en las manos. Muchas gracias, mi Simio. ¡Emanuel! Gracias por el corazoncito. Ponle un cerrecito en la boca, Adrián. ¡Cállese a la verga! Junior, graba, por todos esos corazones en las manos, mi Junior. No dejes que tú millen, güey. No dejes que tú millen, Junior. Tú eres un crack, güey. Eres una reata, Junior. ¡Te amo! Gracias, Luis Daniel, por ese corazonzote. Emanuel, gracias por esos corazonzotes preciosos. Muchas gracias. ¡Cállelo! ¡Cállelo! Mucho ruido. Mucho ruido. Bueno, no iba a decir ruido blanco, pero creo que no. Emanuel. Amigos, yo no soy chistoso, ¿ok? Como diría el buen... Como diría el buen Totonutz. ¡Gonz! Y yo soy la que huele a chetos. González, gracias por la rosa. Hace mucho no te veía. Luis Daniel, gracias por la rosa. Emanuel, gracias por la... No, pues ya. Parece que estos dos minutos y medio se van a quedar con la boquita cerradita. González, gracias por los corazones. Oye, sí eres tú, ¿verdad? Hace mucho no te veía. Oye, creo que es la vez que más corazones me han mandado en mi vida. ¡Gracias, Emanuel! Hola, Anid. Oye, pero vas perdiendo como por 30, ¿no? Oye, gracias por los corazones. Oye, te favorece mucho tu peinado, la verdad. Oye, gracias por los corazones. Hasta te ves más blanco. Oye, gracias por los corazones. No te salgan. ¿Me muteaste? Ok, ok. Cuenta corazones. Espera, no te leí. ¿Están animados hoy? Sí, hoy están de buenas. Hoy están muy de buenas. O están de buenas o simplemente no lo quieren escuchar. Están desaparecidos. Sabía, lo sabía. Hola, HC. Emanuel, gracias por los corazones. Oigan, cámbense. Era ganar, no humillarlo. Emanuel, gracias por otro corazón. Oye, ¿por qué eso hace tanto hiciste ejercicio? Sí, ahorita perdí. Hice como 60 centavillas. Pues, ¿de cuántas apostaste? De 30. Pues, es que es contra el RB Play y nomás que el güey trae power, el Madhawk. Uy. Le ganó un peruano. Emanuel, gracias por los corazones. Ya sé, es como colombiano, ¿no? ¿Qué haces antes de Colombia? ¿Quién es otro? González, gracias por los corazones. César, gracias por el corazón. Oye, yo se lo estoy agradeciendo de atrasado. Como que mandaron varios al mismo tiempo. Creo que, Emanuel, ¿cuántos mandaste, loquito? ¿21? Gracias, todos. Gracias. Mandó 21 solito. Mira, solito te gana. Ahí. Le gana. ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Ah, les estaba diciendo lo del YouTube, lo del short que subí. Vayan a verlo, si no lo han visto. Que me da miedo, amigos. O sea, yo ya salí de la prepa hace como, no sé, 8 años. No sé cuánto. Hace bastante. Y me da mucho miedo que me vayan a regañar o algo. O sea, ya sé que es irracional porque no me pueden hacer nada, pero me da miedo. ¿Quiste el doc? No, no voy a ir. Le están donando. Nos va a alcanzar, amigos. Nos va a alcanzar. Tengo miedo. Hola. Hola. Hola, el M2 y Junior son gods. Los amo. ¿Para qué pones un reto que no vas a cumplir? ¿Para qué me preguntas cosas, güey? Eso pensé. Ya investigaste lo del box. No, no. Soy muy flojita. Sí lo he pensado, pero no sé. ¿Cuántos años tienes? 24. Casi, bro. Mira, en 10 segundos me van a alcanzar. Mira. Uy, casi 7, 6, 5. Bájate la danza de la lluvia. Emanuel, es por los corazones. Es precioso. Gracias, Emanuel. Eso, Emanuel. Doble usen el chat. Doble usen el chat. Gracias, Emanuel. Por todos los corazones en la mano, Ana. Gracias, Emanuel. Precioso, te rifaste. Mandaste tú solito como 40. ¿Qué te pasa? Estás loquito. Doble usen el chat. Espérate, espérate. Pájate las manos, güey. Se la rifaron. Mandaron un chingo. Nada más que no alcanzamos. A ver, pon una. Tú no eres un reto, Mish. Porque yo ya ando cansado y, pues, no te gustan mis retos. Mira, sí, me parecieron los corazoncitos, Emanuel. Calcetín, ¿tú le preguntaste? ¡No! Eso le veo le era patas bien feo. ¡Huélelo, Mish! ¡Huélelo! ¡Huéle, huele! Huele, mira, mira. Me los acabo de quitar, eh, mira. Y de hacer puras sentadillas. Mira, huélelo, huélelo. ¡Qué rico huele! Eso sí huele a chetos. Eso sí huele a chetos. Esto sí huele a chetos, pero de lo rico, no como los tuyos de las naranjas que ven en la esquina. Los chicos de naranjas huelen muy rico, ¿ok? ¡Qué chingados! Huelen bien rico a patitas de perro. Huelen a, ¿cómo se dice? A Big Mix de las azules, esas que huelen a patas. ¡Mmm! Patas. ¡Mmm! ¿Qué, Mish, trajito? ¿Una de un minuto en la pared? Bueno. Un minuto y medio. Bueno. Confiaba, confiaba. Con el clavo en tu cruz y me opone el clavo en tu cruz. ¿Qué opinas? Una de corazón en las manos o de todos. No, de todos, de todos. Ah, eso de todo. ¿Y ese milagro que no estás con quién? ¡Ustedes! ¡Rosas! ¿Por qué Manuel está de mi lado? ¡Pito! Ya, pues, suerte, muteada. ¡Dile el grado por esa rosa! ¡Venga, venga! Esta sí la ganamos. Yo confío en ustedes, mis amores. Yo confío, yo confío. ¡Evo confío! ¡No! ¿Cómo que no, Emanuel? No me digas eso. Yo me confié. No me digas. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me lo digas! ¡No me lo digas! ¡Jurgen, gracias por la rosa! Con esto ganamos. ¿Te baneo para que ganemos? Yo opino que opinar es importante porque expresa mi sentido de opinión. A ver, yo opino que si ganemos a Jurgen es de la suerte. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Emanuel, no me digas. Emanuel, por favor, no me lo digas. Emanuel, Adriel. Adriel, gracias por la rosa. ¡Fuga! Adriel, gracias por las rosas. ¿Dónde están todos mis hermosos que me dieron corazones en las manos? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Yo digo que sí. ¿Fuga? Pues fuga. ¡Fuga! ¿Qué pasó, Tork? Dame tu dinero, Tork. ¡Dame tu dinero! Ah, fuga. Todos dicen fuga. Para que nos vayamos. Emanuel murió. ¡No! Emanuel, Saúl, 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 Pagas, por el quíreme. You can take me hard to go. Nos vemos, tengo que irme. Emanuel, Emanuel, no es cierto. Dime que no es cierto. Emanuel, estás bromeando. Emanuel, Emanuel. Emanuel, no es cierto. Dime, por favor, en verdad, dime que no es cierto. Está bromeando. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Roberto, gracias por la rosa. Luis de Negras, gracias por la rosa. Emanuel, por favor. L.C.F., gracias por la rosa. Jordi, gracias por el collar de amistad. Triple 7, gracias por la rosa. Jusa, gracias por la rosa. Triple 7, gracias por las rosas. Ok, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cinco personas más. No sé contar, ok? Yo no soy matemática. Cinco personas más que den un regalito. Jorgen, gracias por la rosa. Jusa, gracias por las rosas. Tres, dos personas más. Dos personas más, mis amores. Bayro, gracias por la rosa. Nicolás, gracias por la rosa. ¡Una más! ¡Una más! Detonada histórica que parece que me van a detonar. Jordi, gracias por la rosa. Jugamos, gracias por la rosa. Otra que te ayudaba se pasó a otro equipo. Se fue con todo. Saúl, gracias por las rosas. Edrin, gracias por la rosa. Me voy dejando un regalito. ¿Pero sí te vas? Pensé que estabas bromeando. No, ¿por qué? Me hubieras dicho antes, me confié, me confié, me confié. Emanuel, no. Edrin, gracias por la rosquilla. Tengo miedo, ¿eh? Tiene casi 10 mil puntos. No, es que tiene a Julio. Oh, cada abuela. González, gracias por los corazones. Ángel, gracias por la policera. Odio ese nombre, ¿cuál? Manu, gracias por la rosa. Leo, gracias por el chinillo. Pues, Fs en el chat, mis amores. Puntos por dos. Puntos por dos. Si tienen algo bueno, bonito y barato. Si tienen algo bueno, bonito y barato, mándenlo ahora. Puntos por dos. Quedan 10 segundos. 10 segundos. Julio, gracias por la rosa. Julio, ayúdame. Julio. Manu, gracias por el corazón. ¡Emanuel! 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 W, son el chat por Emanuel. Gracias por ese interestelar, Emanuel. Te amo. Gracias, gracias, gracias. Roberto, gracias por la rosa. Vean cómo desaparece su cara de alegría. Vean, el espíritu del simio está muriendo lentamente por cada snipazo de Emanuel. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Un interestelar. Y sí lo ha agarrado los puntos por dos. Es lo que me enoja, güey. Sí lo agarraron los puntos por dos. Porque si no lo van a agarrar los puntos por dos. ¡Chillón! Dejé de vender taquitos para poder donarte. ¡Dame tu dinero! Aún nos pueden alcanzar, ¿eh? Aún nos pueden alcanzar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Emanuel, ¿te cuesta cuando te confundí con Ethan y me regañaste? Y te enojaste y me odiaste. Perdóname. ¡Soy salgada por la rosa! Aún nos pueden remontar esta julio. Sí, es lo que pienso, es lo que pienso. Así que... Espérense, no cantemos victorias. Que quedan 50 segundos, minutos. Imagínense, ¿no? ¡Shadows, salgada por la rosa! Traes mucho power. ¡Ay, got the power! Pero ya se va mi power. Te da mejor por Twitch y por aquí, por aquí. ¿Cómo olvidar si fueron dos veces? No es cierto, fue una. Perdóname, soy imbécil, ¿ok? ¡Shadows, salgadas por las rosas! Soy Juan Pibro. Ignora el nombre. No, pues cámbiaselo. Yo no soy tan lista. Sí me imaginé por tu foto, como que ya medio la ubico, pero no. Me despides demasiado. ¡Shadows, salgadas por las rosas! ¡Michelitos! No es cierto, no... Es que no soy tan celosa, ¿o qué? Es que luego sí siento feo, pero porque yo soy una persona muy sentida, porque siempre me sentí sola. Yo sé que con ustedes no tengo que adueñarme ni sentirme que son de mi propiedad, pero es que no sé. Siento que me van a cambiar y eso me cala. Yo sé que eso no es culpa de ustedes y tengo que controlar mis celos. Pero, perdónenme, ganamos. ¡No te alejas más de mí! ¡No te alejes más de mí! ¡MVP! ¡MVP! ¡Emanuel! ¡Es en el chat! ¡Es en el chat! ¡Luego Shadows y González! Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Sí, eso que lo voy a intentar. Pon el contador, Gustavo. Pon el contador. Pon el contador. Voy, 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 voy. Espérame. Sí se llama contador, ¿verdad? ¿Cómo? A ver. No, cronómetro. ¿Cómo que contador, güey? Cronómetro. ¡Listo! Una, dos, tres. ¿Qué? ¿Un minuto, verdad? No, un minuto y medio, dijiste. No, yo un minuto y medio, no, estás bueno. Dijiste un minuto y medio. Ya se me hace fácil. Acaba de ser como 80, 60, mira. Fresco, como lechuga. Ahorita van a ver. Ahorita porque lleva 100 segundos, bro, pero ahorita vas a empezar a llorar. Con eso te cansas más. Y ese es Lenderman, es Lenderman. Me dan ganas de saltar así como el speed a la cámara, pero voy a hacer un cagadero en mi seta. Deberías. ¿Cuándo reacciones al rey de las bromas? Perdón, bro, yo no me robo contenido. Chinga tu mano. ¿Cuánto falta? 40 segundos. No mames, escúrremelo. Pues el minuto y medio pasan 50 segundos. Y aquí vemos como el macaco comienza a perder los estribos. Intenta no reaccionar para que parezca que mantiene la calma. Pero realmente está muy cansado. Ya no. No, faltan... Espérate, 10 segundos. Ay, no, misha. Ni siquiera bajó bien, pero... ¡Uy! ¡Ey, tramposo! ¡Uno, ya, mi perro, ya me cagre! Vamos como porque debe hacer trampa porque no sabe. ¡Uy, por favor! ¡Uy! ¡A la madre! ¡Tramposo! ¡A la madre! ¡Qué pedo, mis saquito! ¡Qué pedo! ¿Para que pierdes broma? ¿Para que pones ese reto, burro? ¡Para que pierdas broma! ¡Para que pierdas broma! ¡Para que pones ese reto, burro! ¡60 días! ¡15! ¡15, pues! ¡15, 15! ¡Acéptale, acéptale! ¡Puro corazón en la mano, mis saquito! ¡Suerte! ¡Ay, pinches batallas culeras que te estás aventando! ¡Tori! ¡Grabá por esas tres rosas, mis simios! ¡Grabá por esas tres rosas! Ya me voy, vaya, Manuel, precioso. Muchas gracias. No, lo siento, pues, ya. Ni modo. Ya perdimos, amigos. Neta, si vuelve a decirme, ¡Ay, corazón en la... No, es más, ¿se la puedo cancelar? Esta mamada, no mames. ¡Ay, qué estupidez, neta! ¡Qué estupidez! ¿Qué pasó? ¿La cancelo? Sí, güey. Ah. A ver. Ahí está, mis saquito. Dale, date, date, date. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Corazón en las manos, este ridículo. Ni que tuviera tantos, tantos Emanueles. Solo tengo uno y ya se fue. ¡Ay! ¿Por qué no te esperaste? ¿Qué? ¿Ibas a mandar una rosa o qué? Bro. ¿Quieres puro caro tú? No, pero prefiero de rosas. Hay más posibilidad de que ustedes puedan donarme un centavo a que sean 100 monedas de TikTok. Eso ya es demasiado. Eso ya es avaricia, amigos. Eso ya es avaricia. Neta, ni el venado, ni el venado. Sigue siendo el top uno, ¿no? Intento dormir, donar demasiado también. Ay, lo aprecio mucho, no se preocupen. Ahorita porque Manuel ha sido la MVP de estas batallas. Yo estoy en la pared por 20 minutos. Oigan, ¿quién le pregunto? Ay, güey. Jugamos que es por la rosa. Canta Good Luck, Babe. Good Luck, Babe. Es que cantada, cantada al 100% no me sale. Es muy aguda. You can kiss a hundred boys in bars. Shoot another shot. Try to stop the feeling. You can say it just the way you are. Make a new excuse. I'm not a stupid reason. Good luck, babe. Well, good luck, babe. You have to stop the word just to stop the feeling of luck, babe. Ok, Emanuel mandó guante. Emanuel mandó guante. Emanuel mandó guante. Cuando alguien te compra algo de la Wish a Amazon te avistan o solamente llega a mi casa. Arx, gracias por la rosa. Jürgen, gracias por el corazón, hermano. Emanuel, gracias por la pistola. Venga, venga, se gana, se gana. Se gana, se gana. Oye, Emanuel, pero no te ibas. No, que ya te ibas. Arx, gracias por el corazón. Gracias por el corazón. Nadie quiere comprar taquitos. Oh. Prepárelos bien. Te dije que me esperaras. Perdóname. ¿Durante la batalla, bro? ¿Eh? Sí, charlamos durante la batalla. Vale. Ándale, pues, a la verga. Pero agradece si quieres, eh. Adrián, graba por las rosas. Pero, pues, hay que agradecer, tú sabes, unas 10 rosas mínimo o así porque. Vale. No sé. No, mami. ¿Cómo le hacen para que entre el pinche guante con los regalos? Ahorita mandaron guante conmigo, mandaron una galaxia y no entró. Por burros. No, pues, creo que es como que está mandando rosas y las rosas como que entran en lugar de los demás regalos. Tengo entendido que sí, como que hay un porcentaje, ¿no? Para que pueda entrar el regalo al guante. Ajá. Eh, gracias por el sombrero, Tori. Gracias. Mi saquito, pues, mira, el poder de los tap-tap-taps. Ya casi te alcanzamos, bro. Tendrás un Emanuel, pero yo tengo tap-tap-taps. Yo tengo Emanuel. Te los cambio. Y ya vieron malagradecidos. No es cierto, es cierto. Saben que los amo, preciosos. Saben que los amo. Coffee beat, graba por esos GG's. Ahorita que estaba con Toto, le pregunté que cuál ha sido su peor cita. Y él como de, no, es que yo nunca he tenido malas citas. Me ha tenido tres. También fue lo que dijo. Uriel, graba por la rosa. Ah, perdón, Mish, perdón. Deja que nos quite la pinche mala costumbre. ¿Y cuál ha sido tu peor cita, Mish? Mi peor cita. Es sumisivo. O sea, hay que distraerla. Hay que distraerla. Ahorita, pinche, cuanto menos, espere, mocos, pinche, una galaxia para ganarle. Nah. Ah, no sé si fue la peor, pero una que me acuerdo fue que iba a volver con mi primer novio. O sea, nos habíamos separado como seis meses y no nos habíamos visto porque se cambió de universidad. Y me acuerdo que por fin lo iba a ver y como que ese día me enfermé horrible del estómago. Pero esas veces que sientes como gas, que te duele, así que se está inflamando y te duele realmente. Ah, cómo está feo. Yo por eso mi primer cita ya nunca voy al cine, porque las palomitas me provocan un chingo eso. ¿En serio? Sí, te lo juro, te lo juro. Yo antes era como que, ah, las voy a llevar al cine, ¿no? Y pues cada vez que tenía una cita, ah, ¿quieres ir al cine? Veamos una peli, salimos y todo, y lo pinche salía más inflamado y aguantándome las ganas de cagarme encima. Chalo, graba el sombrero. No, pero esa vez sí me enfermé horrible. Y me acuerdo que estábamos hablando de volver. Shh, shh. Estábamos hablando de volver y yo estaba en su carro, estábamos en el carro y yo estaba de copiloto y estaba así. Y le dije, espera, me neta, no puedo concentrarme, o sea, me duele horrible. Y creo que me terminó llevando al doctor. Un poco sí, no mames. Sí, sí me, o sea, no me era gas. Sí me había enfermado muy feo el estómago. Y también, otra. Esa, esa yo creo que ha sido la... Mérale, mi cejito, yo, o sea, ahorita me platica. Espérate a la verga, mi simio, ¿se puede? Pues vamos a ganarle, mi simio. No puede, no puede. No, sí podemos, mis simios. No se queden intimidar, no se queden intimidar, mis simios. O sea, gracias por el taquillo. Eso, eso, pinches ahí. Gracias por ese perro. Gracias, gracias. No, pero está tapa la pantalla, Sarnoso. Eh, mis simios, tapa, 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 Sarnoso, les dice ella, ¿cómo la ven? ¿Van a apoyar a ella o a mí? A mí, ¿verdad? Eso, José Miguel. José Miguel con la pinche galaxia, José Miguel. Te amo, precioso, chulo, bello, hermoso. Sebas con el coco. O sea, me duele un puentequito. Yo le dije que le íbamos a agarrar en curva y suing, abanica, hijo de su pinche. ¿Qué hiciste? Me pegué. Me pegué la rodilla. La emoción me ganó. Pero, ¿sabes? ¿A quién le va a oler más la rodilla? A ti, porque tienes que hacer 15 sentadillas, mixtaquito. Te la rifaste, guapo, grande, por esa tremenda galaxia y se va a agarrar por el coco. 15 sentadillas, 15 sentadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pero hazla bien, güey. Cinco. Seis. Diece. Ocho. Nueve. Dieve. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ay, mixtaquito, ¿qué pasó? Tengo el Manuel, no le vas a ganar. Es como abuela de puente. Me vale madre, yo no pregunté, igual gané. ¿Otro o qué, mixtaquito? ¿Otro o qué? Sí. Quince sentadillas, otra vez, últimis. No, no hay preguntas. No mames. Una pregunta. Ándale, pues, una pregunta. Ándale, pues, ándale, pues. ¿Por qué puja? Porque está haciendo esfuerzo, pendejo. ¿Por qué más va a pujar? Es como la condición de un streamer, que su única tarea es levantarse y hacer caca, por eso. Coffee, graba por esas diez rosas. Hola, Bloom, ¿cómo estás? ¿Nos muteamos o no, mixtaquito? Como quieras. Vamos a charlar, mixtaquito. Ahora sí, cuéntanos de lo, ¿cómo se dice? De lo de esa culera que tuviste. Ah, sí, sí, sí. Es que esa no vale tanto. Ah, graba por las rosas. ¿Cómo? Ay, güey, me cansé. ¿Cómo aprendiste a hacerlo en la ceja? No sé, solo pude, este... Tú nunca aprendiste a mover las orejas. Eso se me hacía bien chido, como el Mr. Bill. No, pero ya lo haces. O sea... No mames, y se mueve esa madre. Y se mueven las dos. Este, ajá. Yo estaba en la primaria. A mi mejor amiga y a mí nos gustaba el mismo vato. Y me acuerdo que mi cumpleaños, cuando se estrenó el gato con botas, la fuimos a ver todo el grupito de amigos. Y de repente el vato me dijo, Oye, Mitch, me gusta si me agarró de la mano. Y a la mitad de la película volteé y se estaba comiendo a mi mejor amiga mientras me daba la mano. Ah, gracias por el corazón. Ese güey, ese güey. Oye, deberías hablar con ese güey y luego recordar ese momento y ponerle esta canción. Imagínate decir, ¿quieres ser mi morrita? Sí. Le agarra la mano y te besas con su mejor amiga. Va. Ese güey es mi ídolo, güey. Qué sigma, bro. Qué sigma fue ese, bro. Quisiera ser él. ¿Cómo se llama para mandar un mensaje y decirle que soy su fan? Isaac. No, no, es que tú también. Mi estáquito. ¿Y qué pedo? ¿No le dijiste nada? Ahí te quedaste agarrándote la mano. Me fui a llorar al baño. Ay, cosita, pobrecita. Me acuerdo que otra amiga me acompañó y nada más me regresé a ver el final porque al final tiene una canción de la iría. Me llegué a los fosos artificiales. Y me encantó. ¿Cuál película era? ¿Te acuerdas de la película? El gato con botas. ¿Pero cuándo el gato con botas? Pues la primera, burro. No mames, dijiste primaria. Sí, teníamos como diez. Esa película no salió cuando estábamos en la primaria, güey. ¿Apostamos? No, no, no estábamos tan morritos. Estamos en la secundaria, ¿no? No, no, porque... ¿Qué año salió la película? ¿Qué año salió? A ver, ¿cuándo salió el gato? Yo diría que no. Yo diría que salió cuando estábamos en secundaria. Primaria no mames. ¿Apostamos? No, 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 dale, dale. O sea, búscale. En 2011. Estábamos en quinto. No, o sea... Sí, pues quinto, sexto. No mames. ¡A la virga! La primera, pero ¿cuál? ¿Dónde dice el huevo ese? Ajá. La de americano, sí, justo esa. Y me acuerdo de estar llorando en la entrada. O sea, ya ven que entran y están los... Ya ven que entran y están los asientos de este lado. Este... Yo me acuerdo que está en la estrada. No, mames, taquito. Espérate, espérate. Me acabo de sentir viejo a la virga. Pásame un bastón a la virga. No, son muy viejos. Gato, yo siempre estuve ahí. Es que pensé que ahor te referías a otra, pero no, mames. No, la del huevo. Chupo. Ahora sí, ¿qué decías? O al mastermind. ¿Qué decías? ¿Cómo lo haces para dejarte el taco en la cabeza? No, me muevo. Rey gamer, gracias por la... Rosa, creo que diste. Perdóname, me sentí viejo. Nada, yo sí tengo muy marca de esa película, así que por eso me acuerdo. Ya no me sé sabía. Como huevo, te engañaron en la primaria. Perdón, es que a una que sí le hacían caso en la primaria. Yo tenía novia en la primaria, pero no me agarraba besos con ella, güey. Estaba chiquito. Yo sí me esperé. Hasta tercero de universidad. ¿Qué pedo contigo? Váyate, güey. El que pisteaba en secundaria. Pisteaba, pero no andaba de cachondo. ¿Eh? Pisteaba, pero no andaba de cachondo. ¿Qué prefieres? ¿Ser alcohólicos o andar de cachondo? No respondan, mejor no respondan. No respondan, no respondan. Ya, ya, ya. Ah, pero yo estaba pensando. ¿Qué tal si el fin de semana grabamos mi segmento de puntos? ¿Qué quieres hacer? Las pizzas y ponerles cosas feas y comerlas. Ok, ¿el domingo? Sí. Yo tengo una secundaria. ¿Pero qué tal si le damos a Toto? Va, está bien. Rodrigo, Fanda Braff, gracias. Suena chido. Pero bueno, mi saquito, ganaste la batalla. No es cierto, manden, manden algo, manden algo a la verga, manden algo. Mi saquito, WC, Pusad, porque ganaste. Felicidades, Tori. WC, Pusad. Gracias por ese... Perdón, mi, se me activó el filtro automático. Gracias, Tori, gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Y mis simios y... Dos, cuatro. Gracias por el gorrito, corazoncito negro. Mis simios, mis simios. ¡No, papi, se toma bien! ¡Chingada madre! Oye, como que sí perdiste, ¿no? Pregúntame, pregúntame. ¿Cuál ha sido tu peor cita? Mi peor cita. Fue una que estuvo muy... O sea, no fue mala, no me pasó algo feo o algo, pero fue muy incómoda. ¿Por qué? Fue porque, pues, me puse borracho un día y le dije a una muchacha, oye, la neta te lo quería decir, te me pareces muy guapa y quería invitarte a salir y, pues, me aceptó. Pero, pues, nunca habíamos hablado mucho por mensajes o en persona. Creo que en persona nunca habíamos hablado, era bien exótica. Y, pues, ya fuimos a comer una pizza y todo, pero, o sea, fueron vibras muy incómodas. O sea, no sé. Pues, como que no coincida por nada. Me dejé llevar por el físico. Ya me di cuenta que no era lo importante. ¿Y al final en qué acabó o qué? No, nada. Pues, la llevé a su casa y echamos un pal. No, no, nada. La llevé a su casa y yo me fui a la casa y salí con mis amigos más tarde. Digo, fue como que una de esas citas que uno dice... Ay, no sé. O sea, pensé que eras más chida. O sea, no sé. Así como eso. No, estuvo muy raro, así súper incómodo. O sea, me acuerdo y todavía así como que digo de... Ay, güey. Oye, pero el fin de semana no fuimos por pizza y después saliste con tus amigos. No, mami. Se llamaba mi changuito, mi chetito, algo así. Y yo leí a chetos. Sí, ya me acordé. Que no fue lo chetos. No fue lo chetos. No leí a chetos, la morra. O sea, hicimos un chingo de cosas. Le dije, bañate, oye. Es una cita, bañate, por favor. Y llegó leyendo a chetos. Cabrón. Ya, güey. Te juro. En YouTube, mi chetitos. En Instagram, mi chetitos. Aquí prendo hola, mi chetitos. ¿Quién verga se preguntó? No, no te creas. Mi cheto, yo me despido. Ah, ¿no quieres ser la de 60 días? 20. 20, pues, a la fregada. A huevo, mi chetito. A huevo, a huevo. Mi chetito. No te dije en lo anterior, pero MVP, precioso. Muchas, muchas, muchas gracias. Son los emojis. Miren cómo le ganamos, mi chico. Te vamos a mutear, eh, mis chiquitos. Suerte. Corazón, corazón. ¿Cómo te digo? Es que tu nombre es un emoji. Gracias por las gafitas de sol. Ars, tienes unos guantes. Úsalos sabiamente. Belen White. Hola. Hola. Es que, amigos, si sus nombres son puros emojis, no los puedo hablar. MJ, gracias por el quédeme. Emanuel ya se fue. Sí, Emanuel ya se fue. Mejor fuga. Fuga. Corazoncito papi, sé tu vaquera. Dime vaquera. Francisco, gracias por la rosa. Y por otra rosa. Hola, MJ. MJ o MJ. Porque no sé por qué todos nos pusimos de acuerdo en decir los nombres en gringo. Belen White, gracias por el corazón coreano. Yo lo digo en español, ¿sabes? MJ. Pero si prefieres MJ. MJ, thank you for... ¿Cómo se decía Rosa? Edwin, gracias por la rosa. ¿Cómo se decía Rosa? MJ, thank you for the rose. ¿A qué hora en Twitch? No sé, no me presionen. ¿MJ? Es que si pones MJ, no sé. Gracias por el TV o qué voz. Es que la voz cambia. Oh, yo tenía un amigo. Ay, papacito. Yo tenía un amigo que cuando hablaba en español, en inglés, no, como era, en español era como de, hola, ¿cómo estás? Me llamo Choyan. ¿Sabes? Y de repente en inglés era como de, ay, baby girl. Y era como de, ay. Ay, Dios mío. Alberto, gracias por la rosa. Brian, gracias por la rosa. Suerte con el stream. Thank you. Soy monja. Perdón, soy monja. Soy monja. No pienses en cosas impuras, Mitch. No pienses, no pienses. Uy. Soy ave maría. Soy ese. Cállate tú. Gloria al patrino, señor. A ver, mi nombre en inglés. Jorgen. 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 Hola, Andrés Manzano. Roberto, gracias por la rosa. Nicolás, gracias por la rosa. Brian, gracias por la rosa. Las seis, siete, ocho, nueve rosas. Muchas gracias. Sí, sí, mi hijo, sí. Sí, 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 mi hijo, sí. Sí, mi hijo, sí. Sí, sí, mi hijo. Así soy yo. Ya cállense ustedes, tonotos. Corazoncito. Gracias por la rosa. ¿Sabes hablar muy bien inglés? Un 80%. La voz de Helfer, si no fuera peruano. A ver, amigos. Quiero decir que yo no tengo nada en contra de los peruanos. Yo amo a los peruanos. Una vez casi me caso con un peruano. Bueno, no casarme, pero lo entienden, ¿ok? Gracias por las rosas, Brian. Gracias, Eddie, por las rosas. Miguel, gracias por el taquito. Pero... Es broma, ¿ok? Es un chiste. Es un chistorite. Nico, gracias por la rosa. A mí me sale la voz así, pero cuando habla alemán... ¡Ay! Priviet. Big Boss, gracias por la rosa. ¿Qué significa priviet? Alguien me dice... Lorenzo, gracias por los cinco corazonesotes. Vamos perdiendo. JM, gracias por la rosa. Vamos, taquitos, por favor. Jürgen, Arx, ayúdenme. Juan Carlos, gracias por el... Quíreme. Gracias por el corazón... Digo, por el perrito, corazoncito. Brian, gracias por las rosas. Reacciones para cuándo. Perdón, bro. Yo no robo contenido. A mí me sale así cuando hablo chino. Ching, chan, 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 ching. Eso es ruso. Ah. Corazón, gracias por las rosas. Venga, 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 venga. MVP, MVP, corazón. Significa hola en ruso. Priviet. 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 Gerardo, gracias por los GG's. Corazón, gracias por las 51 rosas. Hola, Diego. Las reacciones dejan barba, hermano. Pero, ¿a qué puedo reaccionar? Hoy podemos reaccionar algo. Pero es que mis reacciones son muy... ¿Saben? Son muy... O sea, mejor vean el video solo a que yo no reaccione. Ajá. Me decís de los chinitos. Mateo, gracias por las rosas. Miguel, gracias por los taquitos. Y Gli, bidish. Este amo en ruso. ¿En serio? Vio ese prank, Kedi. Prank Kedi le dio like a mis fotos en Instagram. Al video de ese hit del taquito ya no sube nada. Fracasado. ¿Por qué no subes nada, tonto? Te extraño. Extraño tus nacadas. Corazón, gracias por el perrito, cabezón. No sé lo que sea menos el rey de las bromas y Mr. Beast. ¿Me enseñas inglés? Yes. Ah, corazón, gracias por las rosas. Valti, gracias por las rosas. Dios, cada vez que diga A, péguenme. Por favor. Yo cuando hablo en español tengo la voz de Pita, pero cuando hablo en español tengo voz de... ¿De qué? De como los lentes. No, son míos. Me costaron como 3 mil pesos. Luis, gracias por las rosas. Mejor en las primeras si hagamos clips. Reaccionando 8 horas en diamantado. Hablo en inglés hasta que termine la batalla. If we win, no, I don't want to... I do speak in English, but I get nervous. So, sometimes I hesitate when I say some words, but I know I can speak well English. Benito, gracias por la patita. Ahí dije que donen o no vuelvo a aprender en un mes. Ah, me llamo Iván. No me importa. Cuando me sale... Epa, gracias por la llama. No, perdimos. 10, 9. Amigos, ayuda. The same. Yes, I do. Ayúdenme. I love you. Osvaldo, gracias por las rosas. Sí, podemos. Itch, lady. Significa, te quiero un itch. Que no prenda. ¿Cómo que no prenda? Emanuel, ayúdame. No, no, no. Ah, me dijiste que no prendiera, burro. Primerísimo lugar, corazón. Gracias, muchas gracias por este apoyo. Lorenzo y Brian, muchas gracias, mis amores. Muchas, muchas gracias. Mis saquito, te veo muy cómoda. Ponte a hacer sentadillas. Eso te hará sentir mejor. No cuelguen, no cuelguen. Ándale, 20 sentadillas. Mish. Mish. ¿Cómo no pude hacer las 15, güey? Eh, ¿cómo estás, militar? 20 sentadillas, mis saquito. Oye, pero dicen los de Shark que te voltees y que... Tienes cachondotes, ¿verdad? Una. Dos. ¿Por qué estás a mí, burro? Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Siete. Diez. Diez. Espérame. Ay, pero no puedo, no tengo condiciones. No puedo también, mis saquito, no mames. Trece. Cuatro. Cuenta tú, güey. Cuenta tú, no puedo contar y hacer eso. Ok, doce, doce. ¿Catorce? Catorce, catorce. Estoy bromeando. Quince. Diez. 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 ¿Ahora? Ocho. Diez. Diez. Gracias por la pinche galaxia, hermoso. Gracias por la pistola y nero. Qué manera de humillar a mixtaquito. Mira, mira a Johnny, está orgulloso. Mira a Johnny. Mira a Johnny, está bien orgulloso, Johnny. Eso es el momento negro, bro. Bueno, mixtaquito, pues me despido. Tremendo difícil de hacer batallas. Oye, bro, procura que para la próxima que tenga novio no se bese con tu amiga al lado, ¿eh? Bueno, ya pues, mixta, cuídate, bye. Hasta la vista, baby. Bye. Eh, mañana hacemos batallas o algo, ¿eh, mixtaquito? Te quiero humillar. Si quieres, mañana. Hoy no, porque quiero grabar TikToks, pero si quieres, mañana sí me escribo en la frentesota los MVP, si quieres. La verga, pues espérate, que top 10 MVP, ¿so? Es que en toda la frentesota, pues, pinche. No, 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 misch. Perdón, misch, me quise pasar de gracioso. Un besote, mis taquito.